¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy Oporteroncin y sean bienvenidos a un videoblog. No es un video casero, ¿no? Esta vez no es un video casero. Esta vez voy a hablar un poquito de un tema que me hicieron llegar en las redes sociales. Un tema bastante... bastante... diferente o bastante importante de hablar en un videoblog. Esta vez quería hacerlo en un gameplay, pero no tenía gameplay. Y dije, bueno, vamos a aprovechar que son vacaciones, vamos a encender la... la... la maldita cámara, vamos a ver qué sale. Y bueno, órale pues. Ahorita estaba jugando Call of Duty y no pude sacarme una partida aceptable y grabarla en la capturadora. Por eso estoy aquí blogueando. Así que bueno compas, el tema de hoy. ¿Por qué ya no hay más Dual Comentaries en YouTube? Bueno, la razón por la cual ya no hay más Dual Comentaries en YouTube. Bueno, ¿cuál es mi opinión o cuál es mi hipótesis o cuál es mi... mi perspectiva de esto? Bueno, ¿por qué ya no hay Dual Comentaries como antes? Muy bien. Muchos se habrán dado cuenta que tres años atrás YouTube tenía muchas... muchas ventajas antes. No había mucha gente en YouPoof, no había muchos canales, no cualquiera podía hacer streaming, no cualquiera tenía miniaturas personalizadas. Muy bien. Nos remontamos tres años atrás a YouPoof cuando el video de Edgar era popular, ¿no? Cuando el video del amor era lo que te daba miedo. Muy bien. Ya nos remontamos a hace tres años más o menos, más o menos. Y apenas el Call of Duty estaba empezando. Muy bien. Hace mucho tiempo había... bueno, estaba el Skype apenas en su auge, ¿no? Skype estaba en su auge. Entonces, muchachos, recuerden. ¿Un Dual Comentary qué es? Por si no lo sabes, ¿qué es un Dual Comentary? Es como lo ponen hoy en día FT. FT, punto, eso. Es, digamos, que estar en dos personas, dos güeyes, hablando de algún tema. Digamos que esa manera de una pequeña entrevistita, unas pequeñas preguntitas. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas de tu canal? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y el chiste es que están dos tipos hablando, conversando. Ya sea de Skype o cualquier otro programa para conversar en línea. Y está cualquier cosa de fondo, ¿no? Eso es un Dual Comentary. Muy bien. Antes mucha gente hacía muchos Dual Comentaries porque así era más fácil de crecer. Era más fácil, digamos, que tener... Así había un tránsito más grande de suscriptores y era más fácil, digamos, que de que te conozca la gente. ¿Verdad? Muchos youtubers hicieron eso en sus inicios. Muchos de hoy en día, los más famositos, haciendo el Comentaries. Ya no los hacen. ¿Por qué ya no los hacen, porterón? Ya no haciendo el Comentaries porque la gente se hizo muy competitiva. ¿Sí? Pero no crean que competitiva... Oh, tiene dos mil suscriptores. Yo también me pongo las pilas. Subo, subo, subo Minecraft. Dos mil suscriptores también. No, ya no es eso. Ya es más bien de... Ok, este tipo subió videos caseros. No, le voy a copiar la idea. Le voy a poner videos locos y estúpidos en mi casa. Y vende, ¿no? Es cualquier cosa. Digamos que es la historia del fusil. ¿No? Es la historia del fusil. Y es, digamos, que una competencia envidiosa. Casi, casi. Casi como una competencia envidiosa. Donde cada quien ignora a cualquiera. Ya no hay Dual Comentaries, si te fijas en YouTube. Ya no hay Dual Comentaries. De hecho, a la baja de Call of Duty, también hubo una baja de Dual Comentaries. Y tú lo sabes. Si tú sabes, si tú sabes a lo que me refiero, deja tu like o comenta, pues. Ya no hay Dual Comentaries por esa misma razón. Y en teoría está bien. Porque antes los Dual Comentaries... Es que los Dual Comentaries antes servían para conocer gente en el momento en vivo. O sea, un Dual Comentario era, ok, y nos pusimos de acuerdo en... Envía texto. Mensaje de texto. Nos pusimos de acuerdo de vernos en el Skype. Y ya que estamos en Skype, muy bien. Ya le voy a dar recording. Lo que salga, se pone en el video. O sea, digamos que uno era más fácil de improvisar. A la gente la ponías a improvisar. A la gente la ponías a pensar. Y prácticamente era como un streaming. Era casi como un streaming. Hoy en día ya no hay Dual Comentaries. Porque la gente ya se volvió envidiosa. Con su Minecraft. Con sus PVPs. Con sus Skyworks. Ya no hay Dual Comentaries. Ya no hay así como que entrevistitas. O el clásico. Yo subo esto. Y le agradezco mucho a Porterón que me dé su espacio. En su canal. Ya no hay. ¿Qué se le va a hacer viejo? Ya no hay de eso. Ya pasó de moda, digamos. Era como las modas del Charlie Charlie. Y la de las... Esos donde los tipos se maquillan feos. Y la del... ¿Cómo se llama? La de las 50 sombras de Grey. Y muchas estupideces de esas. Bueno. Y la de los labios. Y nada y media. Bueno. Entonces muchachos. Ustedes deciden. ¿Cuál es la ventaja de nuestro comentario? Te diviertes. Conoces gente. Y haces publicidad original. Es publicidad sana. La verdad. Tres desventajas de Dual Commentaries. A lo mejor... La gente... A veces las respuestas son muy atrevidas. Y las tienes que responder. Porque si no van a decir. Ah, pinche puto. A lo mejor ese es el único inconveniente en un Dual Commentary. Ya que un Dual Commentary... Se imprime. O sea. No hay nada de cortes. No. Se imprime. Lo que es. Se imprime. Pero bueno. A lo mejor a la gente ya por eso le dejó de gustar hacer Dual Commentaries. ¿Por qué yo no hago Dual Commentaries? Nadie quiere hacer Dual Commentaries conmigo. Es la verdad. Yo no... Es que yo casi no checo YouTube ya. Por eso yo no puedo citar a la... Oye. ¿Quieres hacer un Dual Commentary conmigo? Ya no. Porque ya no... Ya no me la paso tanto tiempo en YouTube. Ahorita me dedico a estudiar ya. ¿Qué le voy a hacer viejo? ¿Qué le voy a hacer? Bueno muchachos. Si te gustó el video deja tu like. A mí no me gusta hacer videoblogs. Pero bueno. No tenía de otra. No tenía gameplay. Si te gustó dale like. Comenta que te pareció. ¿Qué te parece? ¿Quieres que vuelvan los Dual Commentaries? Pon el hashtag Dual Commentary. O cualquier cosa que se te ocurra. Bueno. Entonces muchachos. Nos vemos. Ya saben. Live favorito. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta el próximo video. Videoblog. Gameplay. Lo que sea. Stream y no sé. Nos vemos compas. Gracias. Da bye da bye.